hola a todos y todas hoy os traigo un hall de unas compritas de tratamiento de higiene y unas cositas sueltas para iros enseñando y que no se me acumulen las compras bueno lo primero de todo en una feria asturgariaga que hubo aquí en mi eres donde vivo en asturias hará no sé dos tres semanas vino uno de los puestos era de la chinata y yo decidí comprarme este serum contorno de ojos de la chinata lo podéis ver ahí trae 20 mililitros y nos dicen que es un contorno de ojos elaborado con aceite de oliva virgen extra ecológico y aguas termales a ver si nos dice algo más especial dice sí nuestro contorno de ojos natural edition está formulado a base de aguas termales de aceite de oliva virgen extra ecológico y de extracto de hoja de oliva tiene una textura ligera y fresca no grasosa que se absorbe fácilmente su fórmula contiene una combinación única de ingredientes activos naturales como la vitamina e la cafeína y la levadura con propiedades oxigenantes y suavizantes voy en la caja para que podáis ver cómo es el bote nada es así este botecito en un tono verde con esta tapita y este esto de pam y este costaba 6 euros normalmente costaba 12 pero estaba bajado por ser el último día y me costó 6 euros luego en la farmacia me compré esta pasta de dientes que creo que la habéis visto en un producto acabado hace poco una caca b es vitis encías como veis ahí previene y ayuda a tratar la inflamación y el sangrado de encías por gingivitis tiene 150 mililitros y unos que tenga gingivitis pero sí que tengo las encías muy sensibles y me sirve bastante bueno tiene varios componentes como cloruro de cetil piridino, permetol, pantenol, lactato de zinc, fluoruro sódico más dice que tengo un 25% gratis y bueno el bote creo que ya lo visteis en productos acabados pero es así solo se compra en farmacias y costa 6 euros luego una cosa que no compré sino que saqué un cupón de descuento fui a un proveedor de elisabeth garden fue estas cápsulas de ceramida es un serum de restauración diario de juventud como veis en el teca, suelo de ceramide suelo rejuvenecedor trae 7 si no me equivoco y yo os digo fue con un cupón descuento un cupón descuento un cupón regalo ahí trae un papelito voy a ver si os enseño vienen así envueltas en este papel y tienen esta forma y os digo si me acuerdo si no me lo recordáis os dejaré aquí abajo en la cajita de descripción como conseguí el cupón descuento ya que creo que está hasta finales de marzo y luego la única cosa que no tiene que ver con higiene ni tratamiento es que mires donde yo vivo está siendo la feria del stock esto es que varias tiendas lo que tienen en stock que no han vendido o que sea lo sacan afuera y lo ponen a precios más rebajados y yo no me pude resistir y en una tienda local pues me compré este gorro es así como de lana en un tono marrón lleva como esta visera aquí un pompón por detrás nada es muy simple y así este costó 4 euros nada más tengo pendiente de ir a más tiendas a ver si hay alguna cosa que me guste y bueno hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí y y